...contexto para la gente. Ustedes saben, hay 10 personas imputadas de fraude y de falsificación de documentos en 16 hechos contra la Municipalidad de Las Heras. Sí. Daniel Orozco, exintendente imputado, Osvaldo Ollenart, su yerno Juan Pablo Pandolfi, funcionarios de la Municipalidad, Daniel Herrera, ex contador de la Municipalidad, bueno, y varias personas más. ¿De qué están acusadas? De fabricar una cooperativa trucha para extraer dinero de la Municipalidad de Las Heras para fines políticos, personales, lo que fuere, eso es motivo de la investigación. Sí. Tenía que declarar Ollenart, pero se coló a declarar en el medio Adrián Alejandro Pérez, que tiene un sobrenombre, un alias, que mi gemelo maleducado de Radio New Will diría, sin dudar, yo acá tengo que pedir permiso. Dígalo. No pidas permiso, ¿qué querés decir? El moco. El moco. El moco no es tan grave. Bueno, es que así se lo... Pensé que iba a ser un apelativo. Acá en el canal son... Así le dicen. Sí, el moco Pérez. Así le dicen. El moco Pérez sería, teóricamente, el que conduce, el presidente de la cooperativa. El presidente de la cooperativa, manos a la obra. La cooperativa, de todas las muchas cooperativas que hay en Las Heras, y de las muchas que operaron con la Municipalidad, y de las muchas que parecen truchas, el fiscal agarró el camino de esa cooperativa porque tenía muchas pruebas sobre eso. ¿Y sorprendió, presidente, las características? ¿Cómo? ¿El presidente? Es de presidente. Ahora, ¿qué pasa? Llamó la atención que fue el presidente. Llamó la atención porque se sabía que era un changarín analfabeto, pero resulta que el changarín analfabeto había movido 13 millones de pesos de la cooperativa. Habían dosado cheques, había firmado papeles. Bueno, a ver, tenemos una plaquita porque yo les quiero mostrar cómo firma Adrián, el moco Pérez, a ver si podemos hacer, si hay un zoom sobre la placa. A ver. ¿Se puede? Decirnos cuál es la firma de él. No, la primera. A ver, no, no, no. La primera, claro, la primera que se ve. Adrián. Ahí está. Adrián, fíjense la firma, el formato de la firma. Creo que había dos firmas más y las podemos mostrar. El de arriba es la firma. Esa es una de las firmas. Pérez, Adrián, Alejandro. También teníamos un cheque firmado, no sé si lo pudimos procesar, si no, no importa. Ahí está. Fíjate, ahí al medio, mirá, a ver si hagamos un zoom, ahí tenés, con sello y todo, ¿eh? Es una firma, digamos, rudimentaria. Es una firma muy... Minimalista. Ahí está, la de arriba de todo. La de arriba sería. Ahí está. Pérez. Letra alta. ¿Qué edad tiene la persona que hizo esa firma y el garabato de arriba? Puede ser una persona de primaria, tranquilamente. Puede ser una persona de primaria. Bueno, efectivamente, hizo solamente hasta segundo grado y en la Municipalidad de Las Heras le enseñaron a firmar para poder firmar los cheques, las actas de la cooperativa, que es lo que vimos recién. Eso es un cheque endosado. Uno de los cheques endosados por Pérez. Acá te freno, porque acá es donde la gente se pregunta, el que está viendo una persona que fue hasta segundo grado, escolarizado, y que se dedicaba a hacer changarín, como decías recién, ¿puede ser el presidente de una cooperativa? Tal vez sí. Bueno, es que se lo ordenaron, se lo ordenaron. Le dijeron, mirá, juntate a algunas personas, traelas, traigan fotocopia al documento, vamos a hacer una cooperativa y vos haces todo lo que nosotros te decimos. Bueno, cuando sale la investigación, cuando hicimos la investigación periodística, el caso se destapa, aparecen los primeros imputados, Adrián El Moco Pérez fue el tercero de los imputados. Primero Llanar, después Fandolfo y después cae el presidente de la cooperativa. Que no declara, no declara nada, pero hoy sí, y va y dice lo siguiente, me pusieron un abogado que no me dejaba hablar, me dijeron que me inculpara, que me iban a resolver todo, me enseñaron a firmar, yo cobraba la plata, pero se guardaban mochilas que yo después de eso no veía absolutamente nada. Fuerte. Contador, muy fuerte, los tiró abajo del camión muy fuerte a Ollenar, a Pandolfi y a este contador Herrera, que es uno de los que tardó muchas horas en pasar a Chile, el último fin de semana a Largo Pobrecito. Este contador Herrera, mirá, está imputado y está hasta las manos, porque se autogiró plata de la cooperativa Fantasma a una cuenta personal de él. ¿De él mismo? De él mismo. Se autogiró 2.7 millones de pesos durante el año 2022, giros de 100 mil, 150 mil, 200 mil, todos transferencias, dejaban los dedos marcados. Bueno, dentro de lo que declaró, que no habló él, entendemos que habló el abogado, el nuevo abogado. No, no, habló, habló, no, él tiene que declarar él, él no es mudo, tiene dificultades para hablar, pero habló él. Pero, estaba guionado. ¿Cómo es eso? Estaba muy guionado, porque se esforzó mucho en perjudicar a algunos y en exculpar a otros. A Orozco. Intentó exculpar a Orozco y a Janina Ortiz y dijo, todo esto es obra de Ollenar, Pandolfo y Herrera. Ollenar iba a declarar, pero cuando, claro, tiene un abogado bicho, que es Martín Ríos, dijo, no, ¿qué va a declarar? Te enfermas, certificado médico, que declare Pérez y después vemos qué hacemos. Declara el 15. Está, el lunes 15, sí señor, está partida esa antigua sociedad de las cooperativas. Y ahora hay una guerra de abogados. Fíjate lo que pasa hoy en la audiencia. No quería responder preguntas, Pérez, no iba a responder preguntas. Entonces, el fiscal Pillo le dice, bueno, si usted tuvo un abogado que no lo dejó declarar y quiere denunciar un falso patrocinio o un patrocinio infiel, yo le puedo decir qué delitos se cometieron contra usted y le podemos hacer alguna pregunta genérica. ¿Y qué dijo? Salta, pero como leche hervida, los abogados de quién? De Janina Ortiz. No, no, están violando su derecho de defensa, qué sé yo. Bueno, armaron toda una cuestión, se puso muy picante la audiencia y ahí sí el abogado del Moco Pérez, que no debe ser gratis, dijo, bueno, lo que pasa. Ahí hay una connivencia rara. Me parece que lo que hay es un cambio de bando de Pérez y una idea del dúo Orozco-Ortiz de dividirse de Ollenarte y los demás y tirarlos abajo del camión para salvarse ellos. Ahora, déjame un dato final. Dale, sí, claro. ¿Por qué Orozco no puede decir que no sabía nada de todo esto? ¿Por qué? Porque en el momento que lo imputan a Ollenarte, no le pide que renuncie, no lo hace a un costado, no transforma a la municipalidad en querellante. Al contrario, lo mantiene en el cargo y lo nombra apoderado de su lista, encima en las elecciones del año pasado. Claro, ese es un dato que se contó muy poco, que Ollenarte era en teoría el apoderado. Era el apoderado que manejaba la cuenta de la Unión Mendocina. Esto también apareció en todos los pedidos de las sábanas de los movimientos de las cuentas que tienen que ver con todo esto. ¿Y todos los demás qué pasa? Porque se habla siempre de estos cuatro nombres, cinco con Pandolfi. ¿Qué pasa con los Oman? Bueno, seis nombres, si querés ahora que sea Altamás Herrera. ¿El resto de los diputados? ¿Cuándo el resto? ¿Con los Oman, con los Mostaquios? ¿Firmaron diversos papeles durante todo el proceso de estas falsas compras que se hacía la municipalidad de la cooperativa Fantasma? Bien.